hola cómo están mis amigos de youtube yo soy pati pin y bienvenidos nuevamente a este vídeo tutorial el día de hoy les traigo este cuadro de un pato es en 3d en alto relieve y lo que hice fue primero aplicarle base chocolate en acrílico si tienen eso también lo pueden aplicar en acrílico jeso chocolate bueno lo que lo siguiente que voy a realizar es pincel seco casi todo el pato lo realicé pincel seco o brocha seca los árboles los pinté de color fucsia floral o fucsia fluorescente el pincel no lo voy a descargar mucho en el segundo tono que estoy aplicando la idea es que me quede bien resaltado le voy a aplicar a los árboles fucsia floral o fucsia fluorescente de ese le voy a aplicar unas tres o cuatro capas dejando secar una de la otra luego el siguiente tono que voy a utilizar es un naranja y lo voy a aplicar de la misma manera que aplique el fucsia bien cargado y algunos arbustos que están en la parte de abajo los voy a pintar de naranja para el pasto utilice verde pasto o verde navidad también igualmente de pincel seco y 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 para el cielo le voy a aplicar un azul también pincel seco para la cabeza del pato y algunas plumas le pinté verde navidad en pincel seco y 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 para la parte de los árboles también lo utilice marrón barro y 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 para difuminar algún el pasto y las plumas del pato voy a utilizar verde lima amarillo y blanco y 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 para el para el arbusto que habíamos difuminado con naranja voy a difuminarlo con amarillo y blanco sin borrar el naranja que ya aplicamos y 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 para el árbol estoy realizando pincel seco rosa y luego le haré unas pequeñas luces con blanco y 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 para la cabeza del pato y el plumaje que están de verde voy a aplicar un verde oliva un verde aguacate en pincel seco recuerden de no borrar el verde que ya aplicaron y 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 con la ayuda del blanco y el amarillo vamos a dar luces y 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 para el cielo estoy utilizando un agua marina un azul bebé y un blanco y 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 de esa manera me quedó el cuadro del pato pintado de igual forma los otros dos también lo realice pincel seco difuminando tonos y combinando colores espero les haya gustado no olviden suscribirte a mi canal y me regalen una manito arriba nos vemos en el próximo